Solo en tu boca yo quiero acapar todos esos besos que te quiero dar. A mí no importa que duermes con él, porque si que sueñes con poder me ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decida para ver, si recuerdas a te vas, si no, no me buscas más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Mi amor, bailamos hasta las 10, hasta que duelen los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Mi amor, bailamos hasta las 10, hasta que duelen los pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!